Un nuevo espacio informativo ahora Con lo más relevante de la seguridad social en Guatemala Información en servicios pecuniarios, de salud, prevención y mucho más Seguridad social ahora Sintonícenos quincenalmente los jueves desde las 18 horas en todas las plataformas del Ix Con retransmisiones en Canal de Gobierno y Jesús TV Gracias por ver el video